A ver si le suena de algo esto, ¿eh? Pido incentivos fiscales, pido ayudas para la contratación, pido ayudas para no despedir, pido ayudas para modernizar mi empresa, pido ayudas para la digitalización, pido ayudas para emprender, pido ayudas para crecer, pido ayudas, pido ayudas para hacer de mi centro de trabajo, pido ayudas para hacer de mi centro de trabajo un centro de trabajo más seguro, más saludable, más diverso, más justo, más igual. ¿Esto lo pedís los jóvenes trabajadores o los empresarios? A lo que voy, no confundamos a la gente que defender derechos y reclamar derechos no te convierte en un vago, te convierte en una persona coherente, responsable y luchadora. Por cierto, como en el 33 y en su contexto, lo fueron los que conquistaron las vacaciones pagadas. Por cierto, como en el 83 en su contexto, lo fueron los que conquistaron las 40 horas. En el 88 los que paralizaron este país. En el 2011 los que inundamos las calles y las plazas con reivindicaciones y debates. Y en el 2012 aquellos que intentamos paralizar dos veces. Por lo tanto, a los que hoy se les llame vagos por reclamar trabajar menos, para vivir más, trabajar menos, para vivir mejor, trabajar menos, precisamente para trabajar mejor, no son vagos, son personas coherentes, responsables y luchadoras. Cositas, cositas.